hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles un nuevo gameplay y esta vez les traigo el easter egg de rick tofen en el modo transit y estoy con mis amigos alexis alex y diablito aquí alexis le está dando la potencia que requiere la mesa con la jet gun que ya la teníamos construida tanto la mesa como la jet gun y pues lo siguiente que vamos a hacer es a matar a 25 zombies dentro de la torre justo en el centro con armas explosivas en este caso yo tenía la la mustang y salí ya y es lo que requiere rick tofen para que darle más energía a la torre es matar a 25 zombies y lo vamos a conseguir y estábamos muy cerquita de lograrlo lo más difícil que desde mi punto de vista lo veo yo de este easter egg es que todos los personajes necesitamos tener la las granadas y es necesario para realizar el easter egg es lo más complicado creo yo pero el momento que ya las tienes pues yo creo que ya un 70 por ciento del easter egg ya está conseguido el momento que tienes las granadas y en pique es lo más difícil pues si no te salen de la caja estás completamente cagado si no te salen las las granadas de estas tienes que estar compra y compra necesitas bastantes puntos bastantes de bastante dinero para poder comprar la caja y que te salen pues si tienes mucha suerte te va a salir enseguida a nosotros alexis le salió primero después me salió a mí muy rápido después a alex al diablito fue el que más se le demoró en salir pero lo hicimos en eso fue lo que más nos demoramos aproximadamente nos tardamos una hora y 30 minutos en el easter egg completo y cada uno de nosotros tenía un rol no nos habíamos distribuido cada uno de nosotros un trabajo reunir una pieza reunir la otra coincidentemente o por coincidencia pues salió el zombi eléctrico pero no tiene nada que ver con este easter egg ese es con el easter egg de maxis pero eso hablaremos de en otra ocasión y estábamos contentos ya sabíamos que estábamos muy cerca ya de conseguir lo que es el easter egg y ya estábamos cerquita nada más tenemos que posicionarnos en los portales que hacen los bichitos de estos del bosque cada uno de los jugadores en diferentes portales y las que quieran lanzar las granadas y en pin y vamos a ver a continuación desde el punto de vista de alex como él lanza su granada y ya consigue lo que es el easter egg desde su punto de vista cada uno de nosotros estaba ubicado miren ahí lanza y listo salen unas lucecitas del farro éste comienzan a salir miren ahí ya consiguió desde el punto de vista y de él el easter egg y cada uno de nosotros teníamos que lanzar al mismo tiempo la granada la misma granada y en pie al mismo tiempo y ya estábamos ahí contentos salta salta brinca brinca alex estaba ahí como loco desde el punto de vista ahorita recién lo estoy viendo y vamos a chequear ahora lo que es el punto de vista del diablito también como el momento preciso lanzó la granada para conseguir lo que es el easter egg ahí él se encuentra en el portal que está más cerca a la torre ahí se posiciona ya toma su posición en el portal este y va a lo que es a lanzar la granada la y en pie ahí la lanza ya y es otro punto de vista de del otro jugador pues que les estoy indicando desde el modo cine desde el modo teatro que afortunadamente no nos rollo y estaba la partida íntegra completita y ahora estamos viendo desde el punto de vista de alexis que era el personaje que era el único que le hablaba rito fe ahí estaba él tenía el zombi el último zombi que quedaba y él lanza la granada mire y listo desde el punto de vista de él ya lo consiguió y por último pues vamos a ver desde mi perspectiva estoy ya posicionado sobre el portal voy a lanzar la granada la y en pie y listo miren ya está estamos felices contentos vamos a escuchar el rector y aquí ya me teletransporto a la segunda parada la reunión la felicidad era en la segunda parada aquí llegó yo ya van a llegar más adelante el diablito y el alex ya lo conseguimos estábamos felices contentos cansados de todo pero miren ahí me salta el trofeo torre de babel y pues listo conseguido trabajo cumplido realmente estábamos extasiados y aquí pues ya nos reunimos ya todos ya llega el diablito llega el alex abrazo grupal un momento un momento del puta madre del puta madre estamos contentos todos lo conseguimos aquí al diablo va el morbo ya conmigo pero bueno así la pasamos el sábado bueno señores espero que les haya gustado que se hayan divertido tanto como nosotros y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamers del mundo cuídense mucho mucho hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.